hola amigos de creative planet le saluda nuevamente su amigo daniel torres y esta vez les voy a traer los tres errores más comunes que comete la gente al utilizar zoom ahí va el primer problema bien pues el primer problema como ya les dije es no apagar el micrófono cuando entramos a una reunión y esto porque pasa porque zoom de manera predeterminada deja el micrófono abierto cuando los participantes entran esta es una opción que tú puedes configurar como participante para cada vez que entres a una reunión no prendas tu micrófono de manera automática pero también es una opción que las personas que hacen una reunión pueden habilitar para que las personas que se unan no activen su micrófono yo les voy a enseñar cómo pueden hacer esto muy bien si ustedes van a habilitar la opción para que no se habilite el micrófono cuando entren tienen que irse directamente a el programa zoom vas a encontrar esta aplicación que dice iniciar zoom o start zoom la inicias cuando te conectes ni tienes que estar preocupado por silenciar tu micrófono a la hora que entras de manera automática lo hace el sistema de esa manera ya no te tienes que preocupar muy bien entonces pues esto es todo les agradezco mucho haber estado aquí conmigo viendo este este estos pasos estas aplicaciones les saluda su amigo daniel torres seguimos en contacto queden atentos no olviden comentar no olviden suscribirse activar la campanita y decirnos qué les parece todo este contenido gracias que tengan buena tarde hasta luego